Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis de un juego muy esperado por muchos y bueno, comentar que cuando lo probé por primera vez, este Destiny allá por la beta que salió a inicios del verano he de admitir que me llevé una leve decepción, quizás porque me esperaba algo más estilo Halo mezclado con Borderlands o era eso lo que quizás me querían vender, me tiré varios días reflexionando sobre lo que de verdad Bungie quería transmitirnos con este juego y justo unos días después de finalizar la beta llegué a una conclusión, muchos de los jugadores de ahora empezaron sus andanzas en el mundillo del videojuego allá por diciembre del 2007, un año mágico en cuanto a lanzamientos y sorpresas, entre ellas el primer Modern Warfare o Halo 3 títulos que muchos pensaron que marcaron un antes y un después en el mundo del videojuego pero lógicamente se equivocaron ya que algunos años antes Bungie sacó al mercado la primera parte del mítico Halo en unas fechas donde los shooters jamás se habían concebido como algo viable en una consola pero esta empresa lo consiguió, adaptó el control de algo tan personal de los jugadores de PC como eran los shooters en primera persona a un pad de consola mucha gente no conoce esta historia pero hoy en día creedme que los shooters no serían lo mismo ni tan divertidos en consola si no fuera por ese primer Halo de la primera Xbox han pasado 4 años desde que Bungie se despidió de su contrato con Microsoft después de dejarnos ese gran juegazo llamado Halo Reach y tras aceptar un nuevo contrato con Activision se propuso un reto aún mayor del que consiguió con la saga Halo traer la esencia del MMO a consolas mezclado con un género que ellos mismos crearon, el shooter en consola comprender Destiny quizás sea complicado para aquellos jugadores que hayan empezado recientemente en el mundillo o los que simplemente estén aquí por moda digamos que muchos lo ven como un Borderland serio y realmente no se parece a este en nada así que para empezar vamos a diferenciar términos Borderland es algo así como un juego de saqueo donde nuestro personaje lo único que mejora es su armamento, habilidades y defensa pero este es el mismo desde que empezamos hasta que terminamos es decir, tiene un nombre definido y por mucho que cambiemos el color del skin o de la cabeza digamos que sigue siendo el mismo modelo, la armadura no cambia este personaje supera fases que nos mande otro NPC pero digamos que sigue siendo una historia guiada por así decirlo Destiny en filosofía es completamente diferente cuando lo empecé una de las cosas que me molestó fue el hecho de encontrar una historia bastante nula y misiones muy cortos hasta que llegué a la primera quest con dos personajes más que jugaban a mi lado y es ahí donde comprendí que Bungie lo había vuelto a hacer había cogido aspectos del MMO clásico ya que quien no ha jugado a World of Warcraft o a Wild Wars y ha estado las primeras horas matando enemigos insignificantes como jabalís y demás sin ningún tipo de trascendencia dentro de la historia hasta alcanzar X nivel que nos permitiera hacer una mazmorra chunga donde si digamos que ocurren cosas relevantes en cuanto a la historia o ha estado en el típico pueblo hablando con el resto de jugadores antes de empezar la misión o suena familiar ¿no? como es el caso de la torre de Destiny pues estos señores es lo que ha querido hacer Bungie trasladar todos esos aspectos del MMO a una escala más pequeña debido a la limitación que tiene una consola de manera que al igual que el shooter hace 14 años era algo impensable en consola hasta que llegaron estos señores ahora el MMO, algo que también era impensable entonces se quede en nuestras salas de Star como un nuevo estándar dentro de la nueva generación y bueno, he explicado esto que creo que era necesario para que muchos de los que están dudando si comprarlo o no sepan de lo que va el juego ya que es algo relativamente nuevo vamos a entrar en materia las versiones analizadas han sido tanto la de One como la de PS4 ambas corren a la misma resolución y a la misma tasa de frames por lo que diría que son casi idénticas con la única diferencia de que la versión de PS4 tendrá un contenido exclusivo temporal que aparecerá el año que viene en One el juego es puramente online lo que ya nos dejaron claro desde el principio nosotros empezaremos creando un personaje en tres clases el titán, el hunter y el warlock cada uno tendrá un árbol de habilidades característico lo que hace único a nuestro guardián una vez superada la fase inicial llegaremos a la torre donde nos podremos relacionar con el resto de jugadores dicha zona es inmensa y no solo se limitará al comercio también podremos superar retos quedar con nuestros amigos para futuras raids o simplemente hacer el tonto hasta la siguiente misión una vez en el campo de batalla los niveles se dividen en subfases donde nos cuentan una pequeña historia para ponernos en situación y ya avanzar derrotando enemigos y consiguiendo equipamiento para personalizar a nuestro guardián ya que como buen MMO que se precie no solo basta con subir de nivel sino que habrá que conseguir nuevas armas componentes como cascos hombreras armadura mejoras de vehículo nuevos espectros y un alto etcétera que nos dará horas y horas de diversión una vez superadas esa serie de minifases y con un nivel alto ya podremos acceder a las quests grandes con sus jefes finales y retos que en muchas ocasiones serán imposibles de superar si no vamos en equipo como radica nuevamente la filosofía general del MMO un punto flojo que he visto ha sido el tema de la narrativa de la historia y es que los que ya conocemos a Bungie sabemos que a ellos se le da muy bien el hecho de crear entornos espaciales razas jerarquías entre estas y todo lo que compone una buena ópera espacial pero el tema de la narrativa lo llevan un poco flojo recordemos que en Halo la historia principal se contaba en los libros y cómics los juegos simplemente te hablaban de lo sucedido en una batalla en concreto visto a través de los ojos del jefe maestro u otros personajes de los spin-offs de la saga pero ya está aun así el carisma creado a través del mundo de Destiny para mí hace que la trama se sostenga el gameplay es muy bueno me recuerda mucho al de Rich ya que el momento en el que haces la habilidad y el personaje pasa a una visión en tercera persona recuerda muchos aspectos de este título lo que da a entender que Bungie ya lo tenía en mente por aquellas fechas en ambas plataformas el movimiento es fluido aunque yo para el control de un shooter me quedo con la versión de Wang ya que noto mucho más cómodo el mando gráficamente me parece mejorable ya que muchos títulos intergeneracionales vienen lastrados por sus versiones de PS3 y 360 lo que los hace mejores visiblemente en Wang y PS4 pero se nota que si se hubieran centrado más en estas versiones next gen hubiera quedado mucho mejor la duración del título es casi infinita ya que cuando realmente comienza el juego es cuando has adquirido el último nivel del personaje ya que ahí tendrás que luchar por equipamiento de ese nivel que nos mejore y nos dé bonus extra para que os hagáis una idea es algo así como diablo en ese aspecto veredicto Destiny como bien dice una de sus cinemáticas iniciales es un salto hacia el frente no cabe duda que Bungie nuevamente ha creado escuelas sentando las bases de un nuevo género en consola que espero que veamos evolucionar a lo largo de la generación en otros títulos o en futuras secuelas en resumen para todos aquellos indecisos si buscáis un borderland con toques serios este no es vuestro juego ya que ni siquiera sigue la misma estructura argumental ni el ritmo de misiones Destiny es un título que únicamente recomendaría a jugadores pioneros que quieran probar nuevas mecánicas y estilos de juego nota final 9 sobre 10 y nada chicos espero que os haya gustado este análisis y ya sabéis like favoritos suscribíos y hasta la próxima adiós y y y y y y y